Hoy necesitamos el feminismo más que nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mejora de las condiciones de vida de las mujeres. Porque si pensamos en la larga historia de todas aquellas transgresoras que estuvieron luchando por algo que no llegaron a haber cumplido, pues constituyen una fuente no solo de fuerza y de sentido, sino también de inspiración. Porque no obstante que el feminismo sea potente, que haya logrado muchas cosas, lo que queda hacia adelante siempre es mucho mayor que lo que queda atrás. Si consideramos, por ejemplo, nuestra situación propia en México, los feminicidios que hay en cada estado de la república, entonces podemos cuestionarnos cómo es posible que se sostenga que el feminismo ya no sea necesario, que ya es momento del posfeminismo. O sea, en una realidad tan terrible como esta, se muestra con toda su crudeza el carácter imprescindible del feminismo. O sea, hoy necesitamos el feminismo más que nunca. El feminismo es la mayor aportación de las mujeres a este mundo en el que vivimos. Las mujeres constituimos un conjunto heterogéneo atravesado por múltiples diferencias. Entonces, a partir de todas estas diferencias, se van construyendo distintos feminismos. Y el mayor reto que enfrentamos hoy, pues es la articulación de estas distintas perspectivas feministas, evitando verticalismos, hegemonías. Por otra parte, una característica central del feminismo que muchas veces se olvida, es que el feminismo no solo trata sobre las mujeres. El feminismo ha dado voz a muchos otros. Es decir, ser feminista significa estar en contra de todas las formas de opresión, especialmente de la opresión sexual. Alicia Puleo sostiene que todos y todas estamos en deuda con el feminismo. Y si muchas personas afirman no ser feministas, es por un tremendo desconocimiento, pero también por pereza, por falta de reflexión, por pereza mental. Bueno, ahora, sobre los conceptos, algunos de los conceptos claves dentro de la teoría feminista. Han sido fundamentales, no solo para la teoría feminista, sino que han transformado las epistemologías que están a la base de la mayor parte de las ciencias actuales. Uno de estos primeros conceptos es el concepto de patriarcado. Me estoy refiriendo a cómo están estructuradas nuestras sociedades, donde todos los ámbitos que tienen que ver con el poder, con la toma de decisiones, pues ha sido ejercido por varones. La categoría analítica de género se refiere a todas aquellas construcciones socioculturales que se han levantado sobre la diferencia entre los sexos. Entonces, esta categoría de pensamiento ha permitido discernir entre las características biológicas de todos aquellos significados sociales, especialmente aquellos que tienen contenidos opresivos, sobre estas diferencias biológicas. Entonces, la categoría analítica de género ha venido a poner en cuestión muchas de aquellas cosas que consideramos normales, que no podían ser de otra manera porque respondían a la naturaleza. Incluso, los desarrollos actuales, algunas vertientes de los estudios de género, pues cuestionan el carácter mismo de lo que llamamos biológico, sexual. Y en este sentido, la categoría analítica de género ha venido a problematizar y a través de esta problematización a enriquecer el ámbito de desarrollo de la mayor parte de las ciencias. La categoría analítica de género ha abierto un campo de investigación básicamente inagotable para las ciencias sociales, para las humanidades, pero también para el resto de las ciencias. El empoderamiento es otro concepto muy importante dentro de la teoría feminista, es un concepto que ha sido muchas veces mal entendido. Bueno, ¿a qué se refiere esto del empoderamiento? A que las mujeres transitemos de esos lugares subordinados dentro de la sociedad a lugares donde podamos tomar decisiones, donde podamos adquirir saberes y podamos esos saberes ensancharlos de acuerdo con nuestras propias necesidades, nuestras propias experiencias. El empoderamiento pasa por la aceptación del propio cuerpo, por la resignificación de todo lo que tiene que ver con el propio cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, quiere decir, pues recuperar la confianza que el patriarcado nos ha arrebatado al habernos negado la capacidad de tomar decisiones, de ejercer puestos de poder, de estar en el mundo de lo político. ¿Cómo responde el feminismo a la crisis de crisis que estamos viviendo actualmente? ¿No? A la crisis ecológica, económica, social, donde todos estos aspectos están interrelacionados. Tienen género. Tienen género en el sentido de que afectan de manera desigual a las mujeres y a los varones. ¿Por qué? Nos afecta a todos. Es decir, todos vamos en el mismo barco, pero si el barco comienza a hundirse, los que están abajo pues son los primeros que comienzan a sentir el agua. En este caso, pues las mujeres indígenas, campesinas, si llegan a empresas extranjeras, si talan sus bosques, contaminan su agua, entonces a estas mujeres les es arrebatado su derecho a la sobrevivencia. La teoría que se ha construido sobre este vínculo entre mujeres y ecología es una teoría muy variada, es una teoría plural. La teoría ecofeminista, así se le conoce. Bueno, hay ecofeminismos que se denominan esencialistas porque encuentran que hay un vínculo ontológico entre las mujeres y la madre naturaleza, la madre tierra. Tenemos también ecofeminismos socialistas, comenzaron a problematizar en toda esta relación mujeres y crisis ecológica el papel que en todo esto cumple el sistema económico capitalista. Y entonces el ecofeminismo socialista comenzó a hacer un análisis de todo el sistema económico en relación a las posiciones ocupadas por las mujeres en este sistema económico y a denunciar sus incongruencias y también pues su profundo carácter sexista, clasista, especista y por supuesto ecocida. Desde el denominado tercer mundo han surgido también alternativas ecofeministas. Se caracterizan porque tienen en su fundamento la manera en que las mujeres más pobres han vivido el impacto brutal del capitalismo globalizado sobre sus culturas. Porque precisamente han sido las más golpeadas por el modelo de desarrollo que fue magistralmente analizado por Vandana Shiva, todo este modelo de desarrollo occidental como un mal desarrollo, como un desarrollismo, que deja siempre tras de sí una estela de destrucción y de sufrimiento. Por otra parte hay también ecofeminismos críticos, ecofeminismos constructivistas. Una de sus principales representantes es la filósofa española Alicia Puleo. Su propuesta ecofeminista retoma la ilustración, la herencia ilustrada y hace una lectura de todos aquellos aspectos de la ilustración que fueron olvidados, todas esas historias y voces que no fueron escuchadas dentro de la ilustración. El ecofeminismo crítico va a visibilizar los orígenes libertarios del ecofeminismo. Es decir, que el ecofeminismo no es sinónimo de esencialismo, que desde el principio hubo otras posibilidades. La palabra ecofeminismo fue creada, precisamente fue acuñada, por una pensadora francesa libertaria, François Dubon en la década de los setentas. Entonces esto es muy importante, recuperar los orígenes libertarios del ecofeminismo, que es posible un ecofeminismo crítico, que se nutre del diálogo entre las culturas, pero que no idealiza a las culturas ni tampoco considera desdeñable todo lo que viene de la cultura occidental, sino que es capaz de establecer matices. También puede hablarse de ecofeminismos indígenas y campesinos. En América Latina, digamos, cosmovisiones indígenas, teología de la liberación, organizaciones no gubernamentales con proyectos feministas, mujeres universitarias que se interesaban por ir al ámbito indígena y campesino. Todos estos discursos confluyeron para dar origen a lo que puede llamarse ecofeminismos indígenas y campesinos, pero también de cara a otros discursos que no están tan dispuestos, no han estado tan dispuestos al diálogo, discursos de la violencia, por ejemplo, el militarismo, la presencia constante de grupos militares y paramilitares en territorios indígenas y campesinos, también ha marcado el surgimiento de los ecofeminismos indígenas y campesinos. Toda la retórica del desarrollo impuesta brutalmente sobre estas poblaciones pues ha entrado también al diálogo. Entonces, en México, especialmente desde la aparición pública del movimiento zapatista, el feminismo indígena ha tomado una gran fuerza. En América Latina también. Entonces, las mujeres zapatistas dieron a conocer una ley revolucionaria de mujeres que se hizo pública junto con la primera declaración de la selva lacandona. Es decir, que el zapatismo no posterga, por lo menos en teoría, lo que se refiere a la desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, sin pretender idealizar el zapatismo ni la posición de las mujeres en el zapatismo, que en la práctica, bueno, ha sido muy difícil. Sin embargo, en las comunidades donde sí se ha tomado la ley revolucionaria de mujeres, pues han tomado la palabra y han construido formas alternativas de poder desde el no poder. Y esto es sumamente fecundo para el desarrollo de los feminismos indígenas. Ahora bien, desde los contextos propios que viven estas mujeres indígenas, se ha interpelado la estrechez de conceptos tales como progreso, ciudadanía, desarrollo. Es decir, estas mujeres, a partir de sus posiciones de marginalidad, bueno, han mostrado los límites y también todo ese lado de explotación y de exclusión de estos conceptos. Entonces, los feminismos indígenas, al interpelar los alcances tan limitados de la ciudadanía, el desarrollo y el progreso, plantean una serie de problemáticas que resultan familiares para lo que hemos llamado ecofeminismo. Bueno, ahora la preocupación ecológica dentro de estos movimientos indígenas que reivindican derechos de género va a ser una preocupación central. Nada más en México, como ejemplos, yo puedo mencionar tres. Tenemos, bueno, las mujeres zapatistas, desde luego en el sureste mexicano están las mujeres más aguas en defensa de su derecho del agua en el Estado de México. Desde el 2004, bueno, ellas han estado denunciando que el agua que se lleva a una buena parte de la población del Distrito Federal, bueno, es el agua que se llevan de sus comunidades que hacen imposible la continuidad de la vida para ellas, para sus familias, para sus hijas e hijos. Entonces, es cuando comienza su visibilización cada vez más fuerte en el movimiento de defensa del agua. Primero estaban sus padres, sus maridos, sus hermanos. Bueno, ellos son engañados por el gobierno y entonces el abogado piensa que va a ser lo más pertinente que los hombres, pues, ya no sean muy visibles y que entonces entren las mujeres. Y es un poco como si estuvieran jugando un papel de teatro, pero un poco este juego teatral se va convirtiendo en una realidad y ellas empiezan a cuestionarse muchas cosas. Entonces, ellas empiezan a pensar, bueno, quizás también nuestra relación con nuestros esposos, nuestros padres, nuestros hermanos, pues, puede ser un poco desdibujada. Es decir, los roles de género opresivos no podían ser también teatralizados y la vindicación de los derechos de género comenzó a formar parte de su movimiento en defensa del agua. Otro ejemplo que han conformado un movimiento social en defensa de los recursos naturales es en Guerrero, las mujeres ecologistas de la sierra de Petatlán. Viene una empresa extranjera y comienza a talar los bosques sin ningún tipo de racionalidad. Primero comienza un grupo de campesinos ecologistas, pero cuando todos los varones, la mayor parte de los varones van a la cárcel, son perseguidos, ya no pueden estar en el movimiento, entonces las mujeres al verse en esa situación, ellas dan una respuesta pacífica y van a llevar a cabo la reforestación más grande que se haya llevado a cabo en México. Y el movimiento ha seguido imparable. Ellas han seguido reforestando la sierra de Petatlán que había sido devastada. Y bueno, de los tres ejemplos que he mencionado, las campesinas ecologistas de la sierra de Petatlán son las únicas que se identifican así formalmente con el concepto ecologistas. Las experiencias de las mujeres en los movimientos de defensa de sus territorios les van a aportar elementos para poder cuestionar la desigualdad de género. Después de todo lo expuesto hasta aquí, podríamos puntualizar las características de estos ecofeminismos indígenas y campesinos. Una de las principales con algunas excepciones es que no se identifican muchas veces con los términos ecologista y feminista. Se desarrollan estos ecofeminismos en el ámbito rural. Va primero la práctica y la teoría viene después. De hecho, la teoría de la mayor parte de los movimientos indígenas pues ha sido escrita por quienes no son indígenas. La metodología de estos ecofeminismos indígenas y campesinos es el diálogo. Se conciben como procesos en construcción y plantean a la categoría analítica de género la necesidad de ampliar sus horizontes para dialogar con categorías de pensamiento propias de culturas no occidentales. Finalmente, los ecofeminismos indígenas y campesinos potencian el surgimiento de un feminismo de la solidaridad. Más allá de todas las diferencias de las disputas de las discusiones entre los distintos feminismos lo que el ecofeminismo indígena y campesino propone pues es construir lo común desde la solidaridad. Y bueno, yo creo que es todo lo que podría decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!